Leyenda o realidad. Y conocerán la historia más famosa sobre abducciones. La familia Gil fue secuestrada por criaturas humanoides en una nave extraterrestre. Yo soy Jimena Duarte y lo que están a punto de ver es algo. Desde las primeras investigaciones, la zona arqueológica de Pumapunku, situada en el altiplano boliviano, ha desconcertado a científicos y arqueólogos por igual. Algunos creen que las ruinas no podrían haber sido construidas sin la ayuda de seres extraterrestres. De manera sorprendente, este no es el único contacto alienígena que parece haber ocurrido en Bolivia. Hace décadas, un objeto volador no identificado, dicen que se estrelló dejando consigo un rastro de incertidumbre. Pero esto no es todo, están a punto de ver a un gris captado en fotografía. Supuestamente, mientras caminaba tranquilamente por el territorio boliviano, que se ha convertido en un territorio inaudible. El 6 de mayo de 1978 era un día aparentemente normal en la ciudad boliviana de Tarija, cuando de manera inesperada alrededor de las 5 de la tarde la tranquilidad de los pobladores se vio alterada por un suceso sin precedentes. La noticia comenzó a correr como reguero de pólvora entre los pobladores de Aguas Blancas, Cañas, Padcaya, Bermejo, La Mamora y Mecoya. Un extraño objeto había surcado los cielos de la región, seguido de un ensordecedor estruendo que parecía indicar un impacto inminente en algún punto de la frontera con Argentina. Los relatos de los testigos coincidían en gran medida. Un objeto alargado, envuelto en una llamarada de fuego, había cruzado el cielo en dirección a Padcaya, donde se creía que había estallado con una fuerza colosal. Este objeto había sido visto a través de prácticamente toda la provincia como un objeto llameante que venía cayendo. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de la población, mientras las especulaciones sobre el origen y la naturaleza de este misterioso fenómeno se multiplicaban. Ante la magnitud del suceso, se formó rápidamente una comisión de exploración liderada por el geólogo Daniel Centeno. Con el respaldo del entonces alcalde Yamil Taja Kruger, esta comisión se dispuso a investigar a fondo lo ocurrido y a desentrañar el enigma que envolvía al incidente. Las primeras expediciones fueron recibidas con esperanza y expectación por parte de la población que anhelaba respuestas claras y definitivas sobre lo sucedido. Conforme avanzaba las investigaciones, dos periodistas del periódico El Tribuno se sumaron por su cuenta a la tarea de investigación y para todos se hizo evidente que resolver este misterio no sería una tarea fácil ni rápida. En El Tribuno decidimos ir a buscar el OVNI. Lo primero que hicimos fue sobrevolar la zona donde supuestamente había pasado el objeto. El primer día no encontramos nada. El segundo día nos relajamos la frontera nuevamente en avión a la localidad de Los Tolto. Fui al regimiento de la Fuerza Aérea Boliviana y pedí alquilar un helicóptero. Entonces nos piden que aguardemos 24 horas porque estaba en Cochabamba. Al día siguiente cuando esperábamos en el aeropuerto de Tarija que llegara el helicóptero, apareció curiosamente un avión de la NASA. El equipo de investigación se enfrentó a numerosos obstáculos en su búsqueda de evidencias. A pesar de recorrer exhaustivamente la zona del impacto, no lograron encontrar los restos del objeto que había caído a la tierra. Este acero estaba sembrado de piedras de todo tipo de tamaño. Algunas donde había una especie de cráter estaban como cristalizadas por efecto de un calor enorme. Las expediciones se extendieron durante semanas e incluso incluyeron el sobrevuelo de la región en busca de indicios desde el aire. Pero los resultados fueron siempre los mismos. No había ninguna señal, ningún indicio de la aeronave que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. La frustración comenzó a apoderarse de la comisión y de la población en general. A medida que pasaban los días y las semanas, el misterio que rodeaba el incidente parecía crecer en lugar de disiparse. Los pobladores se preguntaban qué había sido realmente aquello que habían presenciado, mientras las teorías y especulaciones se multiplicaban sin control. Había un puestero que entrevisté, el señor Arena, que lo que me comentó es que hubo una actividad intensa de luces esa noche. Y el día posterior también se veían, dice, algunas luces, no solo en lo que era el impacto en sí, sino también sobrevolando la zona. Finalmente, después de varios meses de intensa investigación y sin haber encontrado una explicación satisfactoria, el caso fue cerrado con más preguntas que respuestas. La verdad que hasta ahora lo que nos queda es un gran signo de interrogación que no podemos resolver. Pero este no es el único caso intrigante que ha sucedido en Bolivia. Durante el 2023 se viralizaron las imágenes de una misteriosa figura que camina tranquilamente por las orillas del río Pilcomayo. Algunos aseguraron que se trataba de un gris. A orillas del río Pilcomayo está este ser que está paseando o está caminando la orilla del río. En la foto se puede apreciar que es un ser medio transparente, tiene esa apariencia transparente y obviamente tiene las extremidades largas, típico de un ser gris. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Yo les pregunto, cuando escuchan hablar sobre seres extraterrestres, ¿cómo los imaginan? La mayoría piensan en seres amistosos, incluso hay quienes aseguran que nos previenen de los peligros, como son los desastres naturales. Pero, por otro lado, el prestigioso físico inglés Stephen Hawking lanzó una alerta para quienes buscan ese contacto alienígena. Él aseguraba que si esto ocurriera, deberíamos escondernos. Según decía Hawking, el hecho de que una civilización más desarrollada viniera a la Tierra podría significar la extinción de la raza humana y ya se ha lanzado un llamado a los gobiernos para decirnos cómo actuar el día en que esto ocurra. ¿Están preparados? Contacto extraterrestre impredecible. Algo. Inaudi. Inaudi. Stephen Hawking temía por las señales que desde la Tierra hemos enviado sobre nuestra existencia. Según decía el físico, los extraterrestres que reciban nuestra señal o no dispondrán de la tecnología suficiente para respondernos o bien tendrán una muy superior que les permitirá venir hasta la Tierra. Para él podría suceder algo parecido a la conquista de los españoles en 1492. Una civilización más desarrollada que se lleva los recursos de otra que lo está menos y que incluso puede enfrentarse a su desaparición. Agregaba que la noción de vida extraterrestre es real, pero peligrosa. Sin embargo, quienes se oponen a la teoría de Hawking llevan algo de razón. Si los alienígenas quisieran conquistar nuestro planeta, podrían haberlo hecho ya en los últimos 4.500 millones de años. Y cualquier cosa que nosotros tengamos aquí, ellos podrían encontrarla en el lugar donde viven. Y en el caso de que en la Tierra haya algún recurso que no existe en su planeta natal, seguramente habría una forma más fácil de conseguirlo que la de venir aquí a invadirnos, piensa otro investigador. Sean buenos o no, hay de todo. Lo cierto es que la humanidad ya ha enviado una serie de indicios sobre su presencia en la Tierra. Las dos ondas Voyager, una de las cuales ya navega fuera de nuestro sistema solar, llevan un disco de oro con sonidos e imágenes de nuestro planeta en espera de que sean respondidas. ¿Pero estamos preparados para responder a una respuesta de seres de otro planeta? En los 90, la comunidad internacional acordó un protocolo de detección que establece los pasos a seguir en caso de producirse un contacto extraterrestre. Científicos advierten a los gobiernos de la necesidad de trabajar más en estos planes de reacción, especialmente en el caso de que los visitantes fueran violentos. En 1967 ocurrió lo que se supone fue un contacto con extraterrestres. Todo comenzó cuando astrónomos del observatorio de Cambridge descubrieron los púlsares, estrellas de neutrones giratorias que producen pulsos de radio. Nunca habían visto algo parecido, por eso estaban tan asombrados que durante algunas semanas miembros del equipo consideraron la posibilidad de que las señales estuvieran generadas en un planeta que orbitaba alrededor de una estrella lejana y que esas señales tuvieran un origen artificial que fueran generadas por lo que llamaron hombrecillos verdes. Las señales regulares estaban en la misma posición del cielo cada día y durante los siguientes meses aparecieron otras tres fuentes de señales regulares, pero para entonces los científicos descartaron que tuvieran un origen artificial. Eran estrellas de neutrones. En la actualidad existen visiones opuestas sobre cómo reaccionar ante un contacto alienígena. Hawking, repito, decía que había que evitarlo a toda costa porque los extraterrestres quieren colonizarnos, pero por otra parte la NASA piensa que es mejor tender la mano a estos seres desconocidos. Pero no son los que exponen este tema con urgencia. Se han hecho reclamos a la ONU para que se arme un grupo de trabajo que nos indique cómo prepararnos para lo peor, lo que sería un contacto violento, empezando porque si estas criaturas son parecidas a nosotros, deberíamos reflexionar. ¿Estamos preparados? Se supone que ya se trabaja en él y será una realidad la divulgación de un plan de acción en caso de obtener una comunicación con extraterrestres. Pero lo que hoy por hoy nos queda claro es que los gobiernos reconocen que sí existen. Hablemos sobre una nave extraterrestre o mejor dicho sobre el avistamiento OVNI más grande del que se tiene registro hasta el momento. Dicen que ocurrió la noche del 13 de marzo de 1997 y se apreció en el cielo de Phoenix, Arizona. Fue visto por pilotos de vuelos comerciales, controladores de tráfico aéreo y miles de civiles. Sin embargo, como suele ocurrir, aunque cada vez menos, el gobierno negó la existencia de dicho suceso a pesar de la cantidad de testigos. Un caso que guarda muchos misterios. Un caso inaudible. A las 18.55 horas de aquel 13 de marzo, una llamada anónima alertó a la policía de Henderson, Nevada, diciendo que había visto un objeto del tamaño de un Boeing 747, pero con una inusual forma de V y seis luces en su punta atravesando el cielo de la localidad y volando de noroeste a suroeste. Mientras tanto, policía de la localidad de Polden, Arizona, también vio sobre las 20.15 horas este inmenso objeto cuando salía de su casa. La extraña estructura volaba alto. Las seis luces de la punta brillaban en medio del cielo sin luces de navegación aérea, lo cual era algo inconcebible, imposible. Eran luces de color rojo-anaranjado, y cuatro de ellas llegaban a unirse en un mismo punto, como si tuvieran la capacidad de fusionarse, y cada una de estas luces flotaba a la misma velocidad con luminosidad propia. Así lo hicieron por más de dos horas, y el avistamiento abarcó decenas de kilómetros. Fue algo único en la historia, algo que en aquel momento el gobernador del estado de Arizona tomó con humor, o eso intentó que apareciera. Sin embargo, años después, reconoció que era algo que no pertenecía a este mundo. ¿Una nave alienígena? Nadie puede asegurarlo, pero lo que ocurrió aquella noche en Arizona fue impresionante, único en la historia. INAUDITO Luego del famoso incidente de Roswell, una organización secreta, ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración sobre su nombre, Majestic 12. El grupo, se dice, está vinculado estrechamente con fenómenos extraterrestres, más específicamente con el enigma de los hombres de negro, figuras misteriosas que han aparecido en innumerables relatos de encuentros cercanos. Los hombres de negro, algo, algo, INAUDITO. En las sombras de la posguerra en la década de los 40, se dice que el presidente estadounidense Harry S. Truman dio la orden de crear una organización secreta con el propósito de investigar y gestionar la presencia extraterrestre en la Tierra, especialmente luego del incidente de Roswell en 1947, en el que una supuesta nave extraterrestre se estrelló en los terrenos de lo que hoy es conocido como el Área 51. Los primeros indicios de la existencia del MG 12 datan de 1987, cuando el ufólogo británico Timothy Wood afirmó tener la documentación que detallaba sus secretos más profundos, incluido el accidente de Roswell y los contactos extraterrestres que supuestamente, desde entonces, ha tenido el gobierno de Estados Unidos. El selecto grupo de 12 personas estaba conformado por científicos militares y líderes gubernamentales de élite. Entre sus miembros se encontraban figuras destacadas como el secretario de Defensa James Forrestal, el científico Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica y el director de la CIA Roscoe Hillen-Cotter. Estos individuos supuestamente tenían acceso a información clasificada sobre tecnología alienígena y contactos con seres de otros mundos. La parte más intrigante de la teoría del Majestic 12 es su supuesta relación con los hombres de negro, misteriosas figuras vestidas de negro que aparecen después de avistamientos OVNI. Se especula que estos individuos son agentes de MG 12, cuya misión es mantener en secreto la verdad sobre la presencia extraterrestre, amenazando y silenciando a testigos. Sí, esos mismos que han dejado una marca en el universo cinematográfico con la serie de películas tituladas Hombres de Negro, protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones, dos agentes que forman parte de una agencia secreta encargada de supervisar la actividad alienígena en la Tierra y mantenerla en secreto de la población. Coincidencia, se dice que Majestic 12 llevó a cabo operaciones encubiertas para estudiar tecnología alienígena y comprender mejor la naturaleza de los visitantes extraterrestres. Los informes sugieren que la organización estuvo involucrada en el uso de la ingeniería alienígena para aprovechar su tecnología avanzada con fines militares. ¿Serán las declaraciones de la NASA el principio para develar el enigma de Majestic 12 y los Hombres de Negro? ¿Fueron realmente una entidad encargada de gestionar la presencia extraterrestre? ¿O simplemente es un mito alimentado por la imaginación colectiva y la desconfianza hacia los gobiernos? Se afirma que Majestic 12 operaba en un estricto secreto, manteniendo sus actividades lejos del conocimiento público y que la organización ha manipulado la información disponible sobre ovnis para ocultar la verdad sobre la vida extraterrestre y las tecnologías avanzadas en su poder. Con el tiempo, la existencia del Majestic 12 se ha visto envuelta en controversias y desafíos. Algunos escépticos argumentan que los documentos que respaldan su existencia son fraudulentos, mientras que los creyentes insisten en que estas teorías son reales y que los gobiernos han ocultado la verdad al público. La falta de pruebas concluyentes ha llevado a debates continuos sobre la legitimidad de la organización y sus objetivos. Sin embargo, en un informe presentado durante septiembre pasado por la NASA, se confirmó la existencia de fenómenos anómalos no identificados pero admitió que hace falta estudiarlos en profundidad para dar una explicación científica sobre lo que son en realidad estos enigmáticos objetos. Inaudito. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero no se muevan porque al volver hablaremos de la supuesta raza alienígena que se ha infiltrado en la humanidad y controla el rumbo del mundo. Y conocerán la historia más famosa sobre abducciones. La familia Gil fue secuestrada por criaturas humanoides, eso dicen, en una nave extraterrestre. Seguimos con historias de este mundo. Inaudito. Para los conocedores de temas inauditos, deben contestar la siguiente pregunta mandando un mensaje a través de nuestro WhatsApp. El que conteste primero correctamente se llevará un regalo de inaudito. ¿Qué revelaron los extraterrestres sobre viajes en el tiempo? A. Los viajes en el tiempo no se pueden hacer. B. Viajar en el tiempo es viajar en el espacio. C. Se puede ir al pasado, pero no al futuro. No dejes de participar porque habrá más sorpresas. Inaudito. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, una de las teorías de conspiración más difundidas es la idea de que una raza alienígena se ha infiltrado en la humanidad y controla el rumbo del mundo. Es una teoría. Observen a las personas que tienen a su alrededor cómo son sus ojos. Se dice que los reptilianos pueden imitar a la perfección que son las características de un ser humano, pero algo en su apariencia los delata. Un semejante a la de un reptil. Si no lo creen, observen con atención las siguientes imágenes. Lo que verán es inaudito. Este es uno de los videos más difundidos y más misteriosos sobre reptilianos. Grabado en el año 2019 cuando se reunió la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El entonces presidente, Donald Trump, viajó con su equipo. Pero observen a la mujer vestida de negro. Era la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Pongan atención a su mirada. Se comporta de manera extraña. Parpadea extraño. Los iris de sus ojos tienen una apariencia que no es humana. Dicen que los reptilianos pudieron haber modificado nuestro ADN para que seamos sus esclavos. Los reptilianos que están entre nosotros sin que podamos notarlo y a esta raza podrían pertenecer los principales líderes mundiales en la actualidad. Esta raza supuestamente llegó hace miles de años desde Nibiru, el décimo planeta del sistema solar y en su forma natural. Se trata de criaduras bípedas y andróginas que pueden reproducirse sin pareja. Llegan a medir de dos a tres metros de alto y sus manos se componen de tres dedos y un pulgar. Además, los reptilianos tienen escamas en la piel. Sus pupilas son similares a las de un gato. Tienen baja presión sanguínea, sentidos superiores y la habilidad para interferir dispositivos electrónicos. ¿Estamos, acaso, rodeados de reptilianos sin saber? En enero de 1934, el periódico Los Ángeles Times publicó el hallazgo de una ciudad subterránea habitada por reptilianos, lo cual confirmaba algunas leyendas de los indios Hopi sentados en la meseta central de Estados Unidos que hablaban de la existencia de sorprendentes tesoros en su interior. El geofísico G. Warren Shuffell excavó un pozo de 76 metros de profundidad en North Hill Sunset Boulevard y supuestamente encontró un acceso a la tierra hueca. Observen otro caso impactante y muy claro. En la televisión estadounidense existía un programa llamado El Show del Dr. Phil y en una ocasión tuvo como invitada a una mujer muy rara, pero nadie se había percatado del detalle de sus ojos hasta que vieron la grabación. Sus ojos son parecidos a los de una serpiente. No parecen humanos. Dicen que hay más reptilianos entre nosotros de los que creemos. Se ha dicho que la princesa Diana de Gales fue asesinada al descubrir que la familia real de Inglaterra es reptiliana. Hay la Isabel a la cabeza. Pues aunque se sabía que tenía más de 60 años en el poder, los conspiradores piensan que era más longeva de lo que aparentaba y que dominó por varios siglos bajo la personificación de diferentes reinas. ¿Será real? Ustedes tienen la última palabra. Era 1964 y un hombre llamado Bernie Hill estaba en consulta con el psiquiatra. Todo quedó grabado. El momento en que Hill es sometido a hipnosis por el especialista y comienza a lanzar gritos de horror reprimidos. Hill jadea, llora, pierde el control como un niño que está teniendo una pesadilla y es que el especialista le había pedido que reviviera la experiencia que vivió tres años atrás junto a su esposa. Una noche, los Hill fueron perseguidos por una luz misteriosa en una carretera y aseguran que luego de esto fueron secuestrados por criaturas humanoides que los llevaron en una nave extraterrestre. Es la historia más famosa de abducciones alienígenas. Los Hill y su experiencia. La noche del 19 de septiembre de 1961 los Hill volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire cuando vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y detuvieron el auto. Bernie y Betty eran un matrimonio interracial algo que no era común en los Estados Unidos en aquella época. Ella, trabajadora social y él, descendiente de Etiopíes empleado del correo veterano de la Segunda Guerra Mundial Ambos eran personas respetadas en la ciudad de Burstmouth del estado de New Hampshire en donde vivían y asistían puntualmente a la iglesia y hacían labor comunitaria. Esa noche, el 19 de septiembre de 1961 circulaban acompañados de su perrita Delcy por la carretera para volver a casa cuando sucedió lo que cambió sus vidas para siempre. Vieron un punto brillante en el cielo que se movía de manera extraña y Betty dijo a Bernie que podía ser un satélite artificial por lo que le pidió que detuviera el auto a un costado de la vía para poder verlo mejor. Los tres bajaron del auto Betty con unos catalejos que había comprado en fechas recientes y Bernie con una pistola que siempre cargaba. No temía a un asalto temía a los osos que solían habitar aquellos parajes. Betty miró por el catalejo siguiendo el recorrido del punto que se movía mientras emitía luces centelleantes de diferentes colores pero no le dieron mayor importancia. Subieron al auto nuevamente y lentamente circularon siguiendo la luz que esta vez ya parecía seguirlos a ellos. La luz se ocultaba detrás de las montañas y reaparecía acercándose cada vez más hasta que vieron que ese objeto luminoso aterrizó sobre la montaña Cano y de pronto en un abrir y cerrar de ojos despegó y se acercó al auto rápidamente. Asustado, Bernie frenó el auto deslumbrado por aquello de gran resplandor y como si algo hubiera mandado sobre su voluntad bajaron del auto para ver aquello que se revelaba frente a ellos una nave en forma de disco con ventanillas a través de las cuales vieron entre 8 y 11 seres de forma humanoide que los miraban. Según Bernie vio como estos seres manipulaban una especie de tablero con instrumentos mientras uno de ellos que seguía mirándolos desde la ventana de la nave dio una orden que supuso telepática quédate donde estás y sigue mirando esto sintió que le decía. He said to me they were gonna capture us They were gonna capture us We gotta get out of here Look out, look out you can see them They're right over ahead They're right over our car They're out there I don't see anything Paralizados Los Gil vieron como la nave quedaba cerca de 15 metros sobre sus cabezas y Barley solo recuerda haber gritado a su esposa Nos van a capturar mientras corrían hacia el auto y la nave desaparecía Desde ese momento no recordaron siquiera cómo llegaron a casa pero los días siguientes se comportaron de manera extraña se bañaban a cada rato en un acto compulsivo y de la misma manera dibujaban una y otra vez aquella nave Betty despertaba todas las noches por pesadillas que no podía recordar Tres días después la mujer llamó por teléfono a la base PIS de la Fuerza Aérea e informó sobre el encuentro con la nave extraterrestre Al siguiente día los visitó el mayor Paul Henderson para conversar con ellos En su informe con fecha del 26 de septiembre de 1961 el militar escribió que posiblemente hayan confundido al planeta Júpiter con un platillo volador De cualquier manera la información fue enviada al proyecto Libro Azul el equipo de investigación OVNI de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Por casi tres años no se supo más del caso hasta que el reconocido psiquiatra Benjamín Simon quiso involucrarse en la historia como especialista en terapia de hipnosis Los siguientes seis meses Simon hipnotizó en varias sesiones por separado a Betty y a Bernie Fue entonces que en estado de hipnosis regresiva ambos recordaron casi lo mismo para completar el relato desde que la nave desapareció Pero al hablar Bernie lanzaba gritos de horror Lo que en su testimonio ocurrió fue lo siguiente Su auto empezó a vibrar y fueron secuestrados por los tripulantes de la nave extraterrestre que los sometieron a varias pruebas y les reprogramaron la mente para que no recordaran lo que les había ocurrido Betty y Bernie coincidieron al momento de describir a estos seres medían alrededor de un metro y medio tenían la piel color gris y una cabeza grande y calva en forma de pera invertida con ojos grandes y nariz y boca pequeñas Según Betty podían comunicarse con ellos telepáticamente pero en algún momento de esa experiencia el que parecía ser el jefe del grupo les habló en inglés en la hipnosis Betty recordó también que los tripulantes del ovni provenían del sistema binario Z reticuli ubicado a 39 años luz de la tierra todo parecía tan real sobre todo porque coincidían en la narración pero no obstante el psiquiatra concluyó que tanto Betty como Bernie tenían falsos recuerdos que habían sufrido una especie de amnesia que les llevó a crear toda la historia en su imaginación para llenar ese vacío en su memoria Bernie y Betty por su parte intentaron retomar sus vidas como antes del encuentro alienígena pero su historia se filtró a la prensa y no tardaron en salir a la luz pública las cintas grabadas por el psiquiatra Simon durante la sesión de hipnosis del matrimonio los Hill entonces vieron en esto la oportunidad de obtener ganancias y se asociaron con Simon y el escritor John G. Fuller para lanzar el libro El viaje interrumpido sobre el caso y fue un best seller uno de los más vendidos del mundo en 1969 Bernie Hill murió de una hemorragia cerebral y a raíz de esto Betty se alejó de la vida pública pero solo por un tiempo pues en 1995 publicó otro libro titulado Una aproximación a los ovnis desde el sentido común los años pasaron y llegó la muerte para Betty en 2004 vencida en su lucha contra el cáncer de pulmón tenía 85 años en su testamento donó sus notas las grabaciones de sus entrevistas y otros objetos relacionados con su supuesta experiencia con los alienígenas para que se montara una colección permanente en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire para entonces el caso de los Hill había pasado a la historia como el primer caso de abducción hecho público y uno de los mejor documentados inaudito tenemos que ir a un corte pero no se muevan porque al volver hablaremos de la existencia de vehículos extraterrestres que el gobierno de Estados Unidos negó durante décadas y en 2020 salió a la luz gracias a la declaración de un portavoz del Pentágono regresamos en unos minutos más a este mundo inaudito los aéreos no identificados y otros fenómenos vistos en el cielo según declaró este proyecto quedó sin financiación en 2012 pero diversos medios aseguran que el proyecto continúa activo quiere decir entonces que hay vehículos extraterrestres ocultos en el Pentágono eso sería inaudito el famoso periódico New York Times confirmó que existe tal programa para investigar vehículos que no son de este planeta según su publicación un proyecto que se lleva a cabo en la oficina de inteligencia naval con el objetivo de analizar y organizar todos los objetos que se encuentran cada año cabe mencionar que Estados Unidos negó en múltiples ocasiones la existencia de objetos no identificados en bases como el Área 51 uno de los sitios más secretos de la Tierra el Área 51 es la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Nevada pero se mantuvo oculta hasta que un satélite espía soviético envió una fotografía donde claramente se apreciaba la base militar y en 2003 el gobierno del país vecino marcó su ubicación en un mapa existe una grabación que le dio la vuelta al mundo en la que se muestra a un supuesto alienígena siendo entrevistado y según dijeron este ser viene del futuro y saben que se convertirá nuestro planeta observen ¿Pueden creerlo? ¿Acaso nos ocultaron que un extraterrestre fue capturado? se ha dicho que en este sitio en el Área 51 se desarrollan experimentos de tecnologías secretas y que cuentan con medidas de seguridad únicas en el mundo por ejemplo que está custodiada por un gran número de hombres con armamento de guerra artillería autopropulsada cámaras de alta sensibilidad dotadas de dispositivos de visión nocturna micrófonos de largo alcance sensores de movimiento y helicópteros de última generación es inhabitable preguntarse esconde Estados Unidos en la base de Nevada ¿qué hay del supuesto alienígena capturado del que no se ha hecho en el Área 51 hay pistas de aterrizaje sobre las que se lee no aterrizar y es que todos los vuelos sobre esa zona están prohibidos y aquel que se ha atrevido a trasgredir esta regla ha sido interceptado por casas de combate o por los legendarios helicópteros negros que vigilan el espacio aéreo ¿qué ocultan? cientos de personas han dicho que por la noche en esta zona se aprecian luces extrañas que aterrizan y despegan y que no parece ser ningún aparato volador de los que conocemos parecen ser naves alienígenas capaces de romper toda la lógica aerodinámica que no pueden igualar aparatos terrestres también se dice que en el área 51 se almacenan cadáveres de los tripulantes de estas naves es decir seres alienígenas y que incluso ahí habitan extraterrestres vivos hoy parece que todo esto podría no estar alejado de la realidad como he dicho antes se habla de naves alienígenas ocultas en el pentágono Estados Unidos en efecto acepta tener un programa para analizar y organizar los objetos que se encuentran cada año pero agrega que fue creado para ocuparse de los adversarios de gobiernos extranjeros y amenazas a las bases e instalaciones militares de su país es decir quisieran descubrir cómo las fuerzas enemigas podrían estar detrás de la aparición de objetos extraños esa es la explicación oficial pero todavía hay quienes aseguran que esos adversarios son en realidad extraterrestres conozcamos más de la famosa entrevista a este ser alienígena el astrofísico Eric Davis quien trabajó en el programa del pentágono aceptó que al analizar algunos de los objetos extraños que mencioné anteriormente advirtió de manera puntual al departamento de defensa que podrían ser vehículos fuera de este mundo que no se fabrican en la tierra es decir que no fueron creados con la tecnología que sus propias fuerzas usan y no pueden identificarlos pero ojo les llaman objetos extraños no objetos no identificados pero yo pregunto ¿no parece que hablan de ovnis? la armada de Estados Unidos dijo que ha habido un número de aeronaves no autorizadas entrando en varias zonas bajo control militar y en espacios aéreos designados recientemente entre estas naves se captó la siguiente videos captados por pilotos ¿qué quiere decir esto? confirmamos una vez más que el gobierno sabe mucho más de lo que nos dice hay vida en otros sitios del universo y ellos ya están entre nosotros tal vez muy pronto tendremos la más grande evidencia de contacto extraterrestre en el año 2006 un hombre llamado Sergio Pucheta policía de la Pampa argentina desapareció misteriosamente de la zona en la que se encontraba siendo guardia al día siguiente el policía fue encontrado en medio del bosque y según se dijo el policía estaba en shock en posición fetal agarrándose la cabeza y no pronunciaba palabra ¿qué fue lo que vio Sergio Pucheta y dónde estuvo en el tiempo en que nadie supo de él? este es uno de los casos oficiales sobre extraterrestres considerado uno de los más importantes en la historia un caso de abducción alienígena simplemente inaudito casi 16 años hace algunos meses el argentino Sergio Pucheta habló por primera vez ante las cámaras sobre su experiencia realizaba un recorrido en motocicleta supliendo a otro cabo en su jurisdicción cuando vio dos luces rojas muy intensas que lo paralizaron solamente movió a las manos así nada más que eso ¿viste? entre eso esta tensión desarmo el handy la pistola el celular uff sí pero yo no recuerdo esa parte ¿por qué te digo desarmo? porque aparecen tiradas la moto está acá aparecen tiradas del otro lado de la moto ni siquiera sé cómo aparece por qué aparecen tiradas del otro lado de la moto nos aparecen tiradas así acá del otro lado de la moto ¿vos llegaste a la conclusión con el tiempo de que se te dio algún tipo de orden de desarmar todo eso? sí completamente paralizado y sus cosas su pistola su celular como ha dicho el cabo estaban del otro lado no cerca de él ¿por qué? no se lo explica tampoco recuerda cómo es que hizo una llamada a uno de sus compañeros y en cuestión de 10 minutos llegaron a buscarlo pero el policía ya no estaba solo estaban sus cosas y sus pisadas pero de manera muy extraña hasta 7 metros de largo las pisadas es como si algo me levantara así así como ya tengo yo sentía yo sentía la presencia al costado mío como que viste como que me seguían no las podía ver me pregunté pero sentía la presencia porque estaban levantando estaban levantando y me tiraban me levantaban y me tiraban son 2 kilómetros 800 el policía recuerda que algo lo suspendió en el aire una fuerza que no logra entender pero sus pisadas vistas por quienes llegaron a intentar rescatarlo demostraron que no metió después de 2 kilómetros las pisadas desaparecieron a donde había ido Sergio Pucheta al otro día apareció a las 3.45 de la tarde a 28 kilómetros de distancia del lugar un hombre del poblado lo rescató en posición fetal inmovilizado por el pánico cuando logró emitir palabra solo dijo me daban órdenes me dijeron que no diga nada una vez que llegó al hospital a donde lo trasladaron Pucheta explicó que había sido abducido por presencias extrañas por seres pequeños con los ojos rojos e iluminados que levitaban pero ¿dónde estuvo el policía? lo que te puedo decir es que estuve en un lugar que cuando apoyaba los pies sentía mucho calor en un lugar que que yo miraba y como que se iban como que iban alumbrando el el campo como que ya viste como ves oscuro y a medida que va pasando se ve todo una todo de día así después lo otro pensalo vos parece que la zona de la Pampa tiene fuerte actividad porque Pucheta no ha sido el único caso similar en este sitio una mujer de nombre Irma Rick asegura haber vivido una experiencia fuera de este mundo en el año 2002 todo comenzó según Irma desde que sus animales aparecían muertos en el campo y una noche ella pudo ver a un objeto volador no identificado a escasos metros de la puerta de su casa al mismo tiempo que sentía que un viento fuerte la jalaba porque era redondo yo lo veía redondo ¿y giraba permanentemente? no, no eso se quedó quieto ahí no se movió para ningún lado y desplegaba luces como dice usted una luz y fuertísima cambiaba de colores no un color azulado así tenía pero era fuerte porque me hacía mal la vista lo de Irma Rick es una especie de platillo volador estático con luces azules Irma dice haber sido secuestrada por estos seres y al día siguiente fue hallada a 60 kilómetros de su casa esto ocurrió hace 20 años hoy Irma da más detalles de aquel extraño encuentro que le dejó como prueba de veracidad una marca en la cabeza atinaba a abrir los ojos veía todo en cantidad luces luces como si vos y todo blanco como si ves la nieve viste algo así así pero bueno eso esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos era algo que no me dejaba abrir los ojos viste Irma Rick describe que era una luz intensa que no la dejaba abrir los ojos si se dan cuenta su testimonio concuerda con lo dicho por el policía Sergio Pucheta de igual manera cuando Irma recobró la conciencia se comunicó con sus hijos a través de su celular por mensajes porque no podía hablar no pudo hacerlo incluso en el hospital donde se le practicaron una serie de estudios neurológicos y todo estaba perfecto pero uno de los casos que sin duda trajo más la atención mediática y fue polémico es el protagonizado por Travis Walton desaparecido por cinco días un caso y no y no el suceso se dio el cinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco en Arizona Walton tenía veintidós años y trabajaba como maderista en el parque nacional de Seagraves esa noche Walton y seis compañeros de trabajo iban a bordo de una camioneta con destino a sus hogares cuando una intensa luz los destruyó en un principio pensaron que se trataba de un incendio pero cuando se aproximaron parecía ser un plato volador flotando a treinta metros de altura de suelo el objeto salía un sonido agudo pero la curiosidad de Walton fue más allá el entonces joven bajó de la camioneta y se acercó pensando que de esta manera el objeto se alejaría sin embargo lo que ocurrió fue inesperado una vez situado debajo del platillo un rayo de luz cubrió a Walton golpeándolo hasta dejarlo inconsciente mientras tanto sus compañeros presos del pánico se alejaron al ver aquello y al pasar unos minutos volvieron pero Travis Walton ya no estaba la policía supo del incidente de inmediato pero nadie creyó en la historia todo apuntaba más a un homicidio no obstante lo buscaron por tres horas con perros y helicópteros sobrevolando el terreno y no aparecía habían pasado cinco días desde la desaparición de Travis Walton cuando su familia recibió una llamada telefónica realizada desde un teléfono público era Walton estaba sentado sobre el pavimento cerca de una gasolinera junto al teléfono público no hablaba su estado físico y psicológico era de preocupación pero una vez que se recuperó su relato estremeció Travis Walton dijo que tras haber sido golpeado por la luz emanada del ovni despertó en un cuarto parecido a un hospital donde todo era de metal su cuerpo estaba tendido y tenía mucho dolor en la cabeza y pecho estaba sentado en mi esposa en una mesa que tenía un luz sobre mí no era tan brillo no era tan brillo que no podía ver la visión de la fixtura pero ¿qué era la fixtura? era así solo mucho mayor solo un brillo solo un brillo criaturas extrañas lo observaban tenían la piel muy blanca sus cabezas eran calvas no tenían vello ni en las pestañas ni en las cejas y su altura no rebasaba el metro y medio sus ojos eran muy grandes sus orejas bocas y narices muy pequeñas Walton dijo que dio un salto de la mesa de exploración e intentó golpearlos cuando mi arm empezaron a golpearlos ¿qué fue el objeto? era un cilindro largo o cilindro o rojo o cilindro un material claro en segundos estas criaturas se dieron la media vuelta y dejaron la habitación Travis Walton no sabía qué hacer salió del cuarto e ingresó a un sitio donde en su relato había una especie de proyección como de un mapa de estrellas y frente a él una silla pero el joven solo pensaba en encontrar la salida cuando de pronto un hombre de apariencia humana alto musculoso de cabello rubio cubierto por un casco salió a su paso no pudo hablar con él el hombre lo dejó solo y minutos después Walton fue llevado por otros aparentes humanos a una sala donde cubrieron su rostro con una máscara de plástico y cayó inconsciente su siguiente recuerdo es estar acostado sobre la autopista viendo cómo se alejaba el platillo volador para él habían pasado solo unas horas pero en realidad fueron cinco días los que nadie supo de Travis Walton Inaudito ay se nos fue rápido el programa es momento de despedirnos pero antes de hacerlo quisiera agradecerles por supuesto su compañía y su participación a lo largo de toda esta semana esperemos les haya gustado este episodio de extraterrestres y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba inaudito tv escríbanos por favor en nuestro whatsapp porque estamos leyendo todos sus comentarios y otra sorpresa el lunes nos vemos aquí en Inaudito con los cinco ganadores de nuestra trivia no se lo pierdan yo soy Jimena Duarte y les agradezco muchísimo su compañía en este mundo Inaudito 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 Inaudito